Saludos aurinegros. Hemos vuelto con otro vídeo para ti. Esta vez ganamos y traemos todo el análisis del partido de hoy. Mira el vídeo hasta el final y da tu opinión sobre esta victoria muy importante. Si ya te has suscrito al canal, presiona la campana de notificación y recibirás una alerta cuando salga un nuevo vídeo. Si aún no estás suscrito, aquí encontrarás noticias, controversias y análisis de los partidos todos los días. Vamos al contenido que he preparado exclusivamente para ti. Peñarol le ganó a Plaza Colonia 2 a 1 en el Estadio Centenario por la fecha 12 del torneo Apertura, que sigue teniendo lo primero con cinco puntos de ventaja respecto a Cerro Largo. Nacional igualará la línea de los Arachanes si le gana a Wander Ars el lunes. El primer tiempo fue de los aurinegros, que merecieron mucho más que el 1 a 1 que se llevaron al descanso. Ya a los 11 minutos avisaron con la primera situación clara, cuando Carlos Sánchez capturó un rebote en la media luna y la pelota pasó muy cerca del arco coloniense. Un minuto después Matías Bogado despejó en la línea un cabezazo de Rodrigo Sarabia tras un desborde a fondo de Matías Aguirregaray por derecha. A esa altura ya merecía la ventaja el elenco de Alfredo Arias. Peñarol rompió el 0 a 0 a los 35 minutos, cuando tras un envío largo de Valentín Rodríguez que despejó a medias Nicolás Olivera, apareció Carlos Sánchez para clarificar la jugada y dejar solo a Bruno Betancourt. El juvenil habilitó a Sarabia y Cachete no falló. Moría el primer tiempo con un 1 a 0 que se quedaba corto, y cayó el 1 a 1. Kevin Méndez le cometió un penal tan innecesario como polémico a Matías Goyeni, quien exageró la caída, Esteban Ostojit sancionó la pena máxima y Cristian Evere la capitalizó a los 47 minutos. Para el complemento salieron el amonestado Sarabia y Kevin Méndez, de flojo partido, e ingresaron en fila saurinegra Sebastián Cristóforo y Nicolás Rossi. Diego Villalba sustituyó a Bruno en el conjunto pata blanca, que cambió la postura e inquietó en el inicio. Peñarol pareció acusar el impacto anímico del 1 a 1, no repitió lo hecho en el primer tiempo en cuanto a la generación, y no volvió a llegar hasta que a los 67 minutos Carlos Sánchez conectó un derechazo cruzado que pasó cerca. Siguió moviendo fichas áreas para sacudir a un equipo demasiado tibio en el complemento. De hecho, recién en los minutos finales llevó algo de peligro sobre el arco de Plaza Colonia, apenas tirando centros y empujando con un poco de ganas y prácticamente nada de juego ante una tribuna que reclamaba un poco más de huevo. Se moría el encuentro con un pálido 1 a 1 frente a un adversario que se aburrió de hacer tiempo y a los 97 minutos se dio el mejor gol del campeonato uruguayo 2023. Mancilla levantó un centro más desde la izquierda y Abel Hernández conectó una chilena imponente. El disparo de Zurda se metió en el ángulo y selló el 2 a 1 Mirasol. Gracias por seguir este análisis. ¿Qué fue lo que más te gustó de este partido? Deja tu comentario. Y envía un mensaje de agradecimiento a Abel Hernández.